Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, Alejandra Guzmán reveló algunas vivencias, experiencias y confesiones. La cantante complació a sus seguidores y respondió cada una de sus preguntas. Pues me dicen que soy una guerrera, pero también soy frágil como un cristal, ¿saben? Soy muy sensible, pero cuando saco el animal, el instinto, la garra, pues la saco. Y sí tengo un carácter fuerte, pero he aprendido también de mis demonios. He aprendido a estar en paz conmigo misma y con los demás, a desearle a todo el mundo todo lo que deseo para mí. Compartió que algunos episodios de su vida serán expuestos en una serie biográfica y contarán los motivos por los cuales se debatió entre la vida y la muerte. Tengo la suerte este 2018 de presentarles ahí por verano mi serie porque quiero dar mi testimonio y decir la verdad de todo lo que he vivido. Más por lo que he sufrido estos siete años de los polímeros porque nadie sabe a qué dimensión y hasta dónde llegó ese dolor y esa supervivencia, esa necesidad de salir adelante y de no saber, no hay un libro que diga cómo ayudarte. Entonces hasta firmé una carta donde di chance para que si me moría o no, pues sirviera para los demás. Entonces quiero mostrar eso y muchas otras cosas que no saben de mí. Sus más grandes pasiones la han llevado a ser una mujer fuerte, madura y por supuesto, un gran ser humano. A mí me apasiona la vida, el amor, hasta mis errores, fíjate, porque de ahí he aprendido mucho y creo que eso es más fácil, escribir de algo que te ha pasado a inventarte algo, porque luego ya no sabes ni qué inventar, pero me han pasado muchas cosas intensas en la vida y he tenido amores muy verdaderos para mí, igual para el otro, quién sabe, ¿no? Ahora, la rockera vive intensamente cada día y valora los grandes placeres de la vida. Sí, para mí la felicidad antes era no parar y tener la mejor fiesta, ¿no? O el after party, pero ahorita no. Ahorita el amor es amarme a mí, quererme a mí, a mi hija, a mi mamá, a mi papá. Yo no sigo los consejos de nadie, la verdad, hasta que no me doy, hasta que no aprendo, porque aunque me den consejos, mi mamá y mi papá nunca los tomé. Aunque me den consejos, nunca los tomé. Definitivamente una personalidad fuerte, la de Alejandra Guzmán. ¿Y saben en qué canal va a pasar la biosedie de Alejandra Guzmán? ¡Aquí, en Imagen! ¡Exo, exclusiva, por supuesto! Aquí vamos a tener todo lo que no ha querido contar nuestra querida Alejandra Guzmán. Oh, sí. Hasta la televisión mexicana estamos aquí, en Imagen. Exactamente. Bueno, vamos a temas... De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.